hola mi gente aquí estamos una vez más con ustedes recuerden zumba con yuri en el 6200 de monroe place así que vengan para acá tenemos de todo tenemos nueva rutina nuevas clases sorpresas retos y muchas cosas más así que por favor recuerden si usted quiere disfrutar si quiere sentirse bien venga aquí estamos con ustedes y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!